Hola, soy Mine Duque de Movistarres y estoy aquí con Java. Vamos a jugar a las palabras prohibidas. ¿Ya? Si me has dicho que íbamos a hacer así. ¡No! ¡Pues venga! Hostia, he cogido dos. Ya lo he visto. Cogió otra que lo he visto. Psicópata en jungla. No sé. A ver. El personaje que no le gusta al Rux. Braum. Yo te encanta, es gilipollas. ¿Qué no le gusta? ¿Y otras cosas? Devora. Salva. Tanque. Tanque. Si, ganamos, ganamos. ¿Nos vamos a quedar sin? Ulti que se mueve. Support. Support, Ulti, Global, Shen. Parece tu padre. Gigante. Gigante. Super, Ulti, que global. Di más cosas. Tiene un town. La W, un town. Shen. ¿Qué cojones? Galio, 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 Galio. Lo que no comí el otro día en el mech. Joder, tío. Capacho. Qué mensaje, Capacho. Qué coño es. Parece un alien. En medio. One shotea con la ulti. Counter de Syndra. Pit. Sí. ¡Pes! ¿Por qué es un alien? Es un pez. No puedo decir pez. Joder. Ah, vale. Pájaro. Oh, no. Eliminado. Tu main. Lo tienes en la espalda. Así. Toma. Bueno, bueno Eh... ¿Te vas a caer aquí con otra cosa? Yo no lo sabría, que es verdad Eh, le gusta a todo el mundo Eh, tiene un gorro, es súper famoso Su pasiva es que se vuelve invisible Se acabó ¿Quién es? Pues el puto Temo ¿Y eso le gusta a todo el mundo? O sea, al contrario A mí me encanta, tío O sea, que no sé Te has tirado, Talia, ni piedras Eh, ¿y qué pone aquí que no se puede decir piedras, joder? ¿Potirrocas? Tampoco se puede decir He hecho psicópatas de alguna que te one shot Y no sabes quién coño es Para tomar por culo Cuatro ¿No lo habéis contado vosotros? Cuatro, cuatro Hemos hecho cuatro No, cinco No, hemos hecho cuatro Vaya equipo somos, Juan Tío, ¿se has tirado a la mitad? Gilipollas, no podías decir pescado Pero pez, sí Es lo mismo, ¿no? Pescado y pez